El Secretario de Movilidad explicó cuál será el proceso para los usuarios que deseen adquirir sus licencias de conducción por primera vez en la isla, donde un instructor nacional será traído para dicho propósito. En el tema de licencia por primera vez, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto a traer a un instructor habilitado por parte del Ministerio para que él pueda realizar el CEA, que es el Centro de Enseñanza Automotriz. Él, por ser una entidad de orden departamental, va a poder realizar estas prácticas, estos exámenes de pericia, conducir y todo esto, desde el vehículo del propietario. El Secretario de Movilidad también hizo referencia a las licencias que están a punto de vencer. En cuanto a las licencias que se están venciendo, que son de orden nacional, quiero informarle a toda la comunidad que ya nosotros en la Secretaría de Movilidad, aproximadamente hace dos meses, venimos renovando este documento. Tienen que traer únicamente los exámenes de actitudes, que son cuatro, las IPS que estén habilitadas, que en este momento es la que está en el segundo piso de Capitán Mández, en el Norberto, y la de Almeida, que se encuentra enfrente de la Iglesia de Misión Cristiana. Y aquí en la Secretaría de Movilidad deben cancelar la suma de 106 mil pesos. En cuanto a aquellas personas que tienen la licencia departamental, se les estará realizando una homologación para que reciban la licencia legal vigente. A lo que tienen esa licencia departamental, que era la que se entregaba aquí en el archipiélago, nosotros también estamos en un proceso de homologación. Nosotros ya esto se vino haciendo en años anteriores, y al parecer la demanda fue de mucho y no dio cobertura para abarcar todos los beneficiarios que se necesitaban. De parte del Ministerio nos va a dar un plazo nuevamente de seis meses, donde vamos a tratar de evacuar 1.500 licencias departamentales que puedan tener el beneficio de sacarlas por primera vez por homologación. Se espera que además del instructor de manejo puedan llegar a la isla a una escuela para instructores de conducción.